Las vacaciones tal vez algunas veces sí las he mal aprovechado, sin embargo con esta dinámica de la Cruz Roja, de las participantes, como que te vas dando cuenta y vas abriendo los ojos al mundo de que hay personas que requieren de tu apoyo, que no solamente tienes que pensar en ti y en ti, sino que hay personas que también te requieren, o sea, no te requieren a ti sino de tu apoyo, de saber de que alguien las apoya. Entonces, pues no prometo nada, obviamente, porque pues ahora sí que es un compromiso, pero sí, yo sé que yo sí me dé mi tiempo libre, sin embargo para eso primero necesitaría conocer a la persona, o sea, no irme de que, por ejemplo, hay muchas personas que luego se hacen, Entonces, si conoces a la persona, dices, no, es que ella sí le está, sí tiene, sí necesita mi ayuda, o por ejemplo cuando cruzan la calle, o sea, muchas, tal vez también la sociedad ha visto, o hemos visto eso, de que muchas personas nada más se hacen los ciegos o así, Y cuando te das cuenta ya están como que viendo, entonces si conoces a la persona, la vas a poder ayudar, entonces en su caso, que usted nos está preguntando, que pueden hacer para ayudarme, ahorita por ejemplo yo ya lo conozco, si usted necesita ayuda, no puede cruzar, Obviamente, yo viéndolo, es actuando, o sea, si tengo la posibilidad, yo lo ayudo, o sea, cuente con mi ayuda, sin embargo, si no lo conociera, entonces sería como que dudarlo, porque no sé quién es. También sería hablando ahorita con los problemas del municipio, o sea, tenemos muchos problemas y eso, pero ahorita ya que esperemos que ya se controlen las cosas, sería hablando ahorita con el presidente electo, para que así, bueno, es que también no puedo yo sola, o tal vez sí sí puedo, pero me costaría mucho más trabajo, entonces sí necesito más ayuda, Por ejemplo, ahorita ya tengo a mis dos compañeras, que obviamente, cuando, si él nos da la oportunidad, también ir con algunos, no sé, con algunos grupos para ir a pedir ayuda, ya que pues ahorita digamos que él va a ser la máxima autoridad, Y digo esto, ¿por qué? Porque en el cobao va una niña, no la conozco la verdad, pero cuando entró, fue algo así de, de que, wow, nos sorprende y nos admira, es de gran admiración, ya que va en silla de ruedas, entonces como le digo, bien dicen que al que no le habla ni Dios lo oye, Entonces, la verdad, obviamente, no conozco a la niña como le digo, pero sí la he visto, y el primer día que entró, como decía, escucho a una de mis compañeras, así de, así como que se le queda viendo, y yo así de, mira, es un gran orgullo, Y otra igual dice, sí, es un gran ejemplo, porque a pesar de que no pueda caminar, ella sigue yendo a la escuela, entonces, supongo yo, la verdad, no sé, pero como que sus padres quizás fueron a hablar con la directora, o con algún, algún miembro, ya que pusieron, este, una rampa, Y qué alegría, ¿no?, porque sus compañeros, uno de mis amigos, va con ella, y me cuenta, ¿no?, es que, pues, es que no, espérame, y se va, y la ayuda a subir, o así, entonces, te das cuenta que no hay, que tal vez, y si la sociedad, como dicen, no, este, no ven las discapacidades, o como nos estaba diciendo, no hay rampas, Pero, pues, no todas las personas son iguales, o sea, muchas piensan diferente, y tal vez, muchas tienen ese espíritu altruismo, tal vez no las suficientes, pero se puede contagiar, Entonces, si se pudo eso en el cobao, de que ya está la rampa, la niña ya puede subir y bajar, obviamente, no todos los salones, pero sí en la entrada, también aquí en Nehuatlán, se pueden hacer las rampas, Pero siempre, siempre y cuando, este, hablemos, porque si no, pues, ¿cómo?, entonces, sí, eso sería. Y, pues, bueno, nosotros agradecemos a estas tres hermosas chicas, que son electas para participar, o para concursar a Reina de la Cruz Roja, ¿verdad?, y, pues, bueno, finalmente, Soleil Radio Sin Barreras, Siempre estará sembrando esa semillita para que, para que florezca, y, pues, bueno, ustedes están también invitadas para formar parte del personal, de los, de colaboradores de Soleil Radio, Les recordamos que aquí nosotros no percibimos salario alguno, todos estamos por voluntad propia, y créanme que es muy agradable, y, pues, bueno, nos vamos a despedir de todos ustedes, Gracias, y, antes que nada, está aquí también Don Panchito con nosotros, que tiene una invitación que hacer, es de parte de los Guerreros de la Vida. Bueno, es solamente una pregunta, ¿a ustedes les gustaría convivir con personas con discapacidad? A mí en lo personal, sí. ¿A la otra señorita? Sí, sí, me agradaría. Sí, claro. Bueno, pues, si están despedidos.